Uno de los campeonatos de fútbol con mejor organización es el que se ha venido jugando en la cancha Carlos Gabriel Nozo Jacome del Club Real Cautivo y en el cual se hacen dos torneos por año. La noche anterior en las instalaciones de la Escuela Olaya Herrera se cumplió una reunión con la presencia de directivos y representantes de los onsenos que jugarán las dos temporadas. Se están confirmando la participación de los equipos, se están confirmando la participación de 13 equipos, ingresaron dos nuevos equipos para este año, entregando planillas y confirmando los jugadores de cada equipo. Las reuniones relacionadas con los campeonatos en la cancha Carlos Gabriel Nozo Jacome del Club Real Cautivo se desarrollan siempre en buenos términos entre directivos y delegados. Camaradería sobre todo, amistad, fraternidad, nos hace falta y con mucha ansiedad estamos esperando empezar el torneo este año. Dos equipos que harán presencia este año son Aguas Claras y el regreso del Estanco de Piño. El campeonato está programado para iniciar el domingo 9 de febrero. La junta directiva está conformada por Alonso Reyes como presidente, Faber Guerrero vicepresidente, Luis Arena secretario, Alexandro Guerrero tesorero y vocal David Páez. Gracias. Gracias.